...Rojas, Daniel Onega y más. Se inició esto, relojes en más. Buen anticipo de Silvio Marsolini. Ahí está el tanque. Sale Brainsa. Es el fuerte de Alfredo Rojas, pelearla, buscarla hasta en el fondo. Sadek, en buena maniobra de tono personal. Hermindo Onega. Liberda, hombre peligroso. Ratín, muy bien. Ahí avanza Daniel. Oslis Lóquito. Suski, mediocampista del equipo polaco. Un ratín. Alfredo que no puede entrar. Ahí lo va buscando, peligrosa entrada, tiró sobre el arco. Otra vez Alfredo, entró Diego. La importancia, señores, de Alfredo Rojas. Se llevó, se fue como torrente sobre el arco de Gómola, golkeeper de los polacos. Primera carga de peligro, buscando la profundidad del equipo argentino. La vuelve a tomar Gómola. Moj, mediocampista también. Buen quite argentino. Vicente de la Mata. Alfredo Rojas. Lubansky es el piloto del equipo polaco. Ratín. De la Mata. Onega pretende conjugar fútbol con su hermano. Oslis Lóquito. Capitán del equipo polaco. Un choque. Marcador latinante. Oslis Lóquito vuelve a estarse presente. De allí hay córneros. Oslis Lóquito, Julio Ricardo, treinta y cinco veces internacional. Veintinueve años. Va a venir desde la derecha. Bueno, en shock, muy cerca de la situación, vuelve a producir córner. Conega nuevamente. Y encerrado. Salió el tanque a buscarla. Breiza. Totalmente adelantado el equipo argentino. La pierde Ferreiro. Lubansky. Piloto del equipo polaco. Se va a gran velocidad. Perfumo que habilita a Roma. A Lubansky le dicen al Rivera de Polonia por el bambino de Italia. Silvio Marzolini, el equipo polaco, equipo de pelea. Se va Shalkovsky. Busca a Lubansky. Ferreiro. Hubo infracción, según lo acosta Roberto Goicochier. Favorece al equipo polaco. Atención, Julio. Sí, Borocotó. Bueno, el campo no está muy pastoso, ¿eh? Porque eso es importante. Ha llovido mucho, pero no está tan blando, ¿eh? Por suerte, no hubo partido previo, porque la lluvia de ayer, sin duda, hubiese perjudicado. Banasch es el hombre polaco que está cerca de la pelota. No va a tirar él. Lo hace Lubansky. Ustedes lo vieron. Albrecht, que habilita a Perfumo. No hay nadie por ese carril, surge Freiza. Lo busca a Banasch. No la va a alcanzar. Silvio Marzolini. Rafael Albrecht. Buena jugada. Dejó fuera de foco a Sadek. Marzolini. Ratín. Onega. Que aparece siempre por la derecha. Es Daniel. A su hermano Herminio de evolución. Para Daniel, sacó Sadek. Lubansky. El piloto del equipo polaco. Buen pelotazo buscándolo a Banasch. Salió Roma. Más. Primera intervención del puntero River Plateño. Obofá. Salió muy fuerte. Moj a buscar. Albrecht, Ratín. Hace lento el juego. Retrasa Marzolini. De la mata. Más. Chalkovsky, que lo marca fuerte ahora. Moj. La búsqueda es de Lubansky. Retrasa a Sadek. Muy cerca de él está Onega. Alfredo Rojas. Quita a Sadek. Perfum. Albrecht. De la mata. Alfredo Rojas. Ensayo del equipo argentino. Sigue Alfredo. No lo pueden voltear. A pesar del esfuerzo físico de los defensores polacos. Y hay tiro libre. Porque al final cayó el tanque. Favorable al equipo argentino. Es importante, Julio Ricardo, darse cuenta como un hombre del peso de Rojas. Del peso físico. Es importante para jugar con los europeos. Hermindo Onega seguramente. ¿Verdad, Borocoto? Sí. Es Hermindo el que va a chotear. Ahí va. Y entra Daniel. Otra vez Gómola. Por dos veces consecutivas. Salvó a su arco. Contraataca el equipo polaco. Liberla por la punta izquierda. Sigue el puntero izquierdo. Ya está Sadek en juego. Otra vez para Liberla. Frente a Ferreiro. Solamente velocidad. Lo superó. Tenía el desborde. Hubiese sido importante la jugada. Lo apretó bien Ferreiro contra la raya. Más. A su propia área para buscar la pelota. Hay que trabajar. Marzolín. Se van entendiendo entre ambos. Alfredo Rojas. O nega. Más. Chalkovsky quedó en el medio. Entra ratín. Va a tirar. La recibe Daniel Onega. Tomó ese rebote. Daniel. Que por primera vez avanza sobre el sector izquierdo. Y ustedes lo vieron. Cada vez que Argentina ataca frontalmente. Cada vez que Argentina ataca frontalmente. Crea siempre peligro. Y Daniel Onega buscando pelotas perdidas. Está siempre allí. En la boca del arco. Otra vez ratín. Con ese juego tirado hacia cualquier lado. Él va a ser importante. Se va escapando Liberla. El perfumo cubre a Ferreiro. Sadek en juego. El perfil Lubansky. Rebota en Ferreiro. O nega que da sobre de la mata. Alfredo Rojas. Otra vez ratín. Habilitación al breche. La dejó pasar de la mata. Chalkovsky saca. Marzolini. Rebota en mojo. Marzolini. Ahí la enganchó bien el tanque. Ira con fuerza. Desviado. Gómodo. Gómola. Alfredo. Entra más. Solamente Breiza. Sacó con mucha calidad el polaco. Chalkovsky a Banasz. Bien de la mata. Bien jugando. Otra vez a más. Lubansky lo perseguía. Fuera por él, fuera más. Tiro. Magnífica forma de encontrarse. Del equipo argentino. Y más. Con su pierna fecunda. Con la izquierda. La clavó. Sobre el arco de Gómola. Argentina 1. Así se festejaba el gol. 10 minutos del primer tiempo. Argentina 1. Polonia 0. Otra vez más. Es importante, Julio Ricardo, cómo el público está aplaudiendo a Argentina. Pero ya antes del gol, inclusive cuando llegó el gol, Juan Carlos Lorenzo, el director técnico dirigiéndose a la tribuna, pidió más aliento. Y más parece que lo escuchó porque hizo el gol. Ahí se escapa Ferreira. Enganche de pierna junto con Anshok. Y tiro de arco, que lo hará Oslislo. Más que vuelve al juego. Moff, medio campo. Lo busca Avanash. Cortó muy bien Marzolini, muy tranquilo. Ratín. Otra vez a De La Mata. De evolución, Alfredo Rojas. Daniel Onega. Ratín. Lubansky, bien retrasado. Entrega Suski. No puede entregar a su arquero porque ahí está Daniel. Ustedes lo ven. Sigue Suski. Anshok. No le alcanza. Es bastante rudimentario este accionar polaco. Más que termina reciente sus botines. Medio campo argentino muy fuerte. Ahí se va Onega. Sacó Braiza. Hacia cualquier lado. Decíamos que Ratín y De La Mata están cubriendo muy bien esa media cancha. Y proyectando a los delanteros, sobre todo por el centro. Alfredo Rojas. A Onega. Enzalla una linda jugada. Salió con Favrus, Lizzo. Tiró a Alfredo. La recibe De La Mata. Lo busca más. Lo cubre Szaikovsky. Y lo cubre ahora. Se proyecta a Marzolini. Esto puede ser importante. Cruzó la pelota al sector derecho. No está Onega. Alfredo Rojas la está peleando con Anshok. Lateral. Gran despliegue físico de Alfredo Rojas. Y muy buen arranque echándose un poco para atrás. Onega que la encuentra. Pierna derecha. Bien Oslislo. Liberda retrasado. Ratín que la puede enganchar. Marzolini no. Van Asch lo busca a Liberda. Otra vez Ratín. Gran partido. Arroja. Se encuentra en pared. La apertura. Corre más. La salvó. Muy bien. Se la deja a Marzolini. Siguió corriendo más. Hasta el pose. La han jugado ahora. De La Mata se la lleva. Se amacó muy bien. Lo busca en la punta. Ahí está Anshok. Entrega Suzki. Revolución Anshok. La pide Liberda. Solamente Zadek. Cerca de él. Liberda por el lateral. Sacó Ratín. Otra vez Liberda. De La Mata deja pasar. Saca Silvio Marzolini. Solamente está Oslislo. Cambio de juego. Suski. La pide Luhanski. Se moviliza el piloto. Lo va a dar Zadek. Quita Ratín. Bien ubicado. De La Mata. De primera Onega. Alfredo Rojas. Albrecht que se adelanta. Ya está habilitado Daniel. Vicente de La Mata hijo. Bien pasada. Alfredo Rojas. Devolución a Vicente. Es una esperanza. El buen andar de Vicente de La Mata. Roberto Ferreira. La pide Onega. La quitan Shok. Contraataca a través de Zadek. El conjunto polaco. Lubansky. Lo persigue. Hasta allí Perfumo. Banach. Puntero que avanza por el medio. Ratín lo persigue. Se la lleva Banach. Sale ahora Perfumo. A Onega. Ratín. Rojas. Otra vez Ratín. Recién ahora campo polaco. Marzolini. Ahora otra vez en campo polaco. Daniel Onega. Marzolini. Daniel. Se va como puntero. Lo había eludido a Obrecht. Pero surge Shalkovsky. Lubansky retrasado. Lo busca a Liberda. Lo encuentra en la punta. Avanza un poco descuidado el puntero izquierdo. Se coloca Zadek. Ya se acomodó la defensa argentina. Saca ahora en buen estado el jugador de La Mata. Alfredo Rojas. Ahora sí es de La Mata. Ratín. Campo polaco. Intenta armarse el equipo argentino. La pide Alfredo. Se la devuelve Ratín. Enzalla por la derecha Ratín ahora. Estaba Onega. Frente a Anshok. Es indudable que está jugando Argentina sola por este momento. Y lo está haciendo bastante bien. Exacto. Ahora y contraataque. Breiza. Se va con la pelota. Ataque profundo puede ser este. Ya toma su posición la defensa argentina. Lubansky retrasado. La pide Banach. Sacó Marzolini. Ahí está Daniel Onega. Lubansky que corre toda la cancha. Vicente de La Mata. A Daniel Onega. Más. Quitó Breiza. Lubansky bien retrasado. Desordenado el andar del equipo polaco. Zadek no alcanza. Quita Ferreiro. Habilita a Ratín. La pide va Rojas. A pesar de todo se la sigue llevando. Hermín Donega. Tiró para su hermano Daniel. Albrecht. Schalkowski. Marzolini. Marzolini. Tiene el claro. Lo vio. Ahí sale Breiza. Le vuelve sobre Banach. El puntero tiene que retrasarse para tomar contacto con el juego. Lo persigue de La Mata. Se la quita Ratín. La recibe Lubansky. Roberto Ferreiro que quita. Otra vez Banach. Aparece por la izquierda. Sigue en la maniobra. Ya está habilitado Liberda. Liberda no puede entrar. Lo ve a Lubansky. Se la toca Liberda. La remata de primera. Y ya el árbitro había sancionado. Con posición adelantada. Es el primer shot franco de los polacos. Exacto Boracotó. Y la única situación de peligro que crean los polacos es el avance de Liberda sobre el sector de Ferreiro. Danilo nega que retrasa a Marzolini. Este a Albrecht. Devuelve a Marzolini. Cambia. Bien cambiado. Vicente de La Mata. Entregó a Ratín. Se la devuelve a De La Mata. Transporte corto del equipo argentino. Daniel Onega. Marzolini que quita de esa manera. Se adelanta a Anchoca. Y ahora el equipo polaco va ganando posiciones. Freiza. Devuelve a Anchoca. Se contagian los polacos en el juego corto. Habilitado está Liberda en la punta izquierda. Se la quitó. Demasiado endiablado en su juego y se la lleva a Ratín. Frente a Anchoca. La peleó el hombre de boca y se la lleva. Hermín Donega. Había dos. Freiza. Es el número cinco polaco el que quita. Lubansky que recibe ahora. Pierna izquierda. Y habilita sobre el jugador Sadek. Ahí recibe Sadek. Va a puntear. Lo hace y obliga a Roma a moverse en el arco y producir el primer córner. 19 minutos del primer tiempo. Argentina 1, Polonia 0. Se ha envalentonado un poco ahora el equipo polaco. Porque el equipo argentino indudablemente aquietó el juego con mucho pase lateral. Está sobre el sector derecho Banash. Puntero de ese costado que ha de proyectar. Tres hombres polacos en área argentina. La saca Ratín. La recibe Shalkovsky. Tira con pierna izquierda a cualquier lado. Toma, lo busca o nega. Lo encuentra y este devuelve a Ratín. La pide más. Entró en juego el hombre de River Plate. Frente a Shalkovsky. Su marca. Lo va eludiendo. Ratín no se entiende con Hermindo. Brayza habilita a Liberda. Se mueve el once del equipo polaco. La pide Brayza que se adelanta de esta forma. Ahí está Lubansky por la punta. Frente a De La Mata. Lo elude con dribbling. Banash. Marzolini empuja y el señor Roberto Goico y Chea sanciona. Banash. Puntero derecho. Vuelve a colocarse frente a la pelota. Remata buscando al arco. Seguro Antonio Roma. O nega. Se adelanta todo el equipo polaco. Ahí está Suski. Liberda que recibe. Maniobra el puntero buscándolo a Lubansky que aparece por la izquierda. Intervino Perfumo provocando el lateral. El equipo polaco se adelanta todo sí, pero sin embargo un libero siempre queda. Claro. Y es Oslislo, su cápita. Entraba Lubansky y sacó Marzolini. El Brayza. La recibe más. Compañeros arriba en la cabina. La verdad es que desde aquí abajo no entendemos por qué se paró Argentina y por qué perdió ritmo después del gol. O nega que recibe de Perfumo. Quitó Suski. Ahí está más. Lo obliga a Marzolini frente a Banash. La pierna derecha del hombre de Polonia provoca el lateral. Rafael Albrecht. Frente a el Lubansky. Lo persigue. Pelea el centro delantero polaco. No solamente juega cuando ataca a su equipo, sino que también defiende. Ahí se iba de la mata. Oslislo, el libre que señalaba Apu recién. Moj. Liberda. Se arma el equipo de Polonia. Va perdiendo por uno a cero. Frente a de la mata. Sigue Liberda. Se entretiene demasiado. Zadek, su compañero, lo viene a ayudar. Anshok. Breida. Bueno, entra Lubansky. El árbitro, señor Goicoche, indica que siga la jugada. De la mata. Medio campo argentino. Mosh y Albrecht tuvieron problemas en la jugada anterior, ¿eh? Exacto. Geográficamente está dominando el campo de juego ahora Polonia después del gol argentino. Banas. Buena entrega sobre Lubansky. Otra vez a Banas. Fuerte enfrentamiento con más. Lateral. Porque Goicoche ya nada había sancionado. Banas nuevamente. Lubansky. Chalkovsky. Saque de Ferreiro. La recibe Liberda. El puntero en la maniobra. Ahí se retrasa Armindo Onega para ayudar. Sigue Liberda frente a Ferreiro que manda al córner. Es una de las figuras más importantes en el contraataque del equipo polaco. El puntero izquierdo Liberda. Sí, porque indudablemente es la única punta que los polacos están usando. La derecha está olvidada completamente. Ahí viene el córner. Salió Roma con seguridad. Tiene campo Ratín ahora. La entrega de la mata. Ya lo está persiguiendo Mosh. Sigue de la mata. Entrega a Ratín. Hermindo Onega. Devuelve a Ratín. Hasta allí lo persigue Mosh. Entrega a Onega. Onega cambia. Avanza Rafael Albrecht. Ahí está colocado Alfredo. Chalkovsky se anticipa y da a Gomola. Este rápido, sin perder tiempo. Ahí está el puntero derecho. Más lo persigue. Lubansky. Chalkovsky. Avanza el marcador lateral. Ahí está Mosh. Intervino de la mata dando a Ratín. Este a Onega que avanza por el centro. Su hermano por la punta. Roja cerca de él. La recibe Alfredo. Marcado por Braiza. Lo va eliminando. Retomó posición de Chalkovsky. Que es el marcador lateral. Y ya más que lo busca de la mata. Ahí está Onega. La recibe Hermindo. Lo buscaba Alfredo Sacabreiza. Hay Moj en medio campo. Banach. Frente a De La Mata. Se la lleva el hombre de Argentina. Buena jugada. La busca Ratín. Cabecea el hombre de Boca. Chalkovsky. No le alcanza Banach. Marzolini. El puntero riverplatense. Ratín. Más. Onega en la punta. Lo busca Ratín. A más. La toca otra vez. Para él. Corta. Favorece el desplazamiento de Braiza que da Chalkovsky. Nos gustaba más Argentina en los primeros diez minutos cuando Alfredo Rojas no jugaba tanto de ariete metido en el área, sino que se echaba atrás y arrancaba desde atrás. Lovansky. Buena jugada buscando la Banach. Sale Albrecht, que es el que produce el lateral. Veintiséis minutos. Hasta el banco argentino mira la hora. Uno a cero gana Argentina a Polonia. Marzolini. La deja pasar más. No lo entiende Daniel. Era difícil de entender. Braiza. Chalkovsky. A Banach. Frente a Marzolini. No lo puede eludir. Más que entrega a su compañero. La sacó Liberda de allí. Avanza Braiza. Lubansky cabecea. Va entrando Liberda. Se enfrentaron los dos defensores argentinos. Y saca Roberto Perfumo. Ahí se va Armindo Onega por la punta. Lo deja atrás a un shock. Se frena. La pide Daniel. Cambia de frente. Entra más. De la mata. Daniel Onega. Lo busca Ratín. Queda corto. Sale Osirislo. La está pidiendo Lubansky. Entrega sobre Suski. La pide ahora el jugador Moj. Zadek. Va a tirar. Era Zadek que con pierna derecha tiró muy desviado. Roma en el arco. Los cuatro zagueros son Ferreiro, Perfumo, Albrecht y Marzolini. Ratín y de la mata en medio campo. Y arriba Onega, Rojas, Daniel Onega y más. Otra vez Lubansky. Banach avanza por el centro. Retrasa a Moj. El número ocho, Moj, hombre de medio campo. Está Zadek en la punta derecha. Devoluciona a Moj. Va entrando, es hábil. Quitó allí Marzolini dejándolo a Zadek en soledad. Pretende irse de la mata. Pretensión que se cumple. No hubo favor, entiende Goicochea. Está Oksay. Es el jugador Banach del equipo polaco. Argentina está transportando mucho ahora en medio campo. Y por eso ha perdido el juego en diversidad, sobre todo el juego argentino. Ratín, que tiene la responsabilidad del medio campo. Es interesante ver cuánto público que ha venido. Y qué interesante también ha sido que la AFA colocara a 100 pesos la entrada. Como homenaje, como despedida al seleccionado. Y el público se está portando también como si fuera un homenaje. Daniel Onega. Lo busca Armindo. En salda pared para su hermano. Quita Oschlislo. Capitán del equipo polaco. Lo busca Zadek. Este la deja pasar. Ahí está Ferreiro a Roma. Alfredo Rojas. Ahora bajó Alfredo a recibir. Ratín. De la mata. Se adelantan muy lentamente los dos volantes argentinos. Ahí quita Breida. Lo busca Zadek. Va entrando ese tiras de primera. Impecable ese puntazo del hombre de Polonia. Sobre la marcha remató. Jugada corta para Daniel. Ahí está. Cae. Silvio Marzolini. A Onega. Devuelve al hombre de Boca. Lo persigue Banas. Pero fue en último término la marca natural del puntero izquierdo. Chalkovsky el que sacó. Marzolini que se adelanta y con él todo Argentina. Saca Breida. Sin mucha dirección. Inclusive creemos que sin importarle la dirección. Otra vez en el lateral. Ratín. Retrasa a Perfumo. Y también está en campo de Polonia. Onega no alcanza. Lubansky que deja pasar. Y otra vez Perfumo. Jugando bien a Ratín. Se va el hombre de Boca. Onega no entiende. Anshok saca. Lubansky. Ahí se va Suski. Hombre de medio campo. Se la entregó otra vez a Lubansky. La va pidiendo Liberda que entraba por el medio. Lubansky. Se va por la punta. Es hábil. Les movedizo el piloto. Sadek que no alcanza. Albrecht con buen anticipo. Buena entrega a Ratín. Ese Alfredo Rojas. Las enredadas Alfredo Obreiza desde el fondo. Hace FAO. De la mata. Con un puntazo intentaba buscar a alguien que por allí no estaba. Anshok. Bueno, los dos Onega cambian de puestos. Uno con el otro. Pero de todas formas generalmente se olvidan de jugar en la punta derecha. Lorenzo comienza a sufrir. 33 minutos del primer tiempo. Argentina 1, Polonia 0. Ahí está Ratín que ha jugado muy adelantado. Lo enganchan. FAO. Es largo para levantarse el hombre de boca. Él la va colocando. Se la lleva Ratín. Lo busca a más. Más de cabeza. Daniel. Gómola muy tranquilo en el arco. Liberda bien retrasado. Va armando a su equipo. Moj. La vuelve a pedir Liberda. Ya está en el claro. Buena movilidad del puntero. La pide Lubansky. Entraba Zadek. Quita perfumo. De la mata. Entrega Onega. Tiene campo. Puede irse. Le salió malo. Preisa quita. Entrega Oschlislo. Capitán del equipo polaco. Se pueden producir tres cambios y el arquero en cualquier momento del partido. Todavía no se ha producido ninguno. Lubansky retrasado. Avanza con panorama en la cancha. Va a tirar. Rebotó en el cuerpo de Albrecht y hay córner. Los europeos tiran de cualquier parte. Mal o bien. De izquierda, de derecha. Con la canilla, con la rodilla, con el muslo. Pero shotean siempre de cualquier parte. Para nosotros eso no es lógico. Pero para ellos sí. Ahí había corrido la marca, Shalkovsky. De más para recibir. Sacó de la mata. La va a recibir. Braiz adelantado. Tira sobre el arco. Le cuesta trabajo al equipo polaco entrar en el área argentina. Entonces resuelve su problema tirando a media distancia. Ya han tirado más los polacos a la valla de Roma que nosotros a la de los polacos. Claro. Vanache. Saca, Ratín. Entra con fuerza, Liberda. Y siguen tirando. Y si no se tira, la pelota no entra. Lo que hace entonces que estemos un poco de acuerdo con el fútbol europeo en ese sentido. 35 minutos del primer tiempo. Le gana Argentina a Polonia por 1 a 0. Ha mejorado mucho el equipo polaco ahora. Frente a Ratín. Está de perfumo. Con fuerza, con resiura el quite. Shalkovsky que está absolutamente solo para este rechazo. Quiere cambiar el frente. Lubansky no alcanza. Quita a Ferreiro. Hermindo Onega se va ubicando por la izquierda. La pide su hermano Daniel. Otra vez Hermindo. Corrió toda la cancha Hermindo para hacer ese recibimiento. Más. Lucha con Shalkovsky. No hay FAO. Se la lleva el hombre de Polonia. Freysa. Retrasa al libero. Oslislo. Este abre a Suski. Anshok. E hicieron el transporte horizontal tocándola a todos los defensores. Se iba Panache. Y el lineman entiende que estaba adelantado en el pin. Roma. A Silvio Marzolini. Tiene mucho campo. Albrecht. A Marzolini. La pie de la mata va a Rojas. No la puede enganchar el hombre de Independiente. Y ahí está Moja. Albrecht deja pasar. Y Roma va a ser el habilitar. Sin embargo, Albrecht prefiere cambiar rando a Ferreiro. La pide Onega. No hay nadie cerca de él. Anshok domina con facilidad. Liberda que la pierde. Onega que la recupera. Ratinga avanza. De la mata. Frente a Moja. Cometió FAO Moja. El hombre de Polonia. Forman un compacto bloque en la zona defensiva los polacos. Donde se ubican Shalkovsky, Breiza, Oshislo, Suski y Anshok respectivamente. Ahí sacó Shalkovsky. Tiene problemas de la mata, pero la va cuidando. La entrega Roberto Ferreiro. Ahí tocó bien Daniel. Entra otra vez Ferreiro. Se proyecta con fuerza. Saca Breiza. Entra otra vez Onega peleándola. Anshok quita dando a Liberda. Sadek retrasa, lo buscan Shalkovsky. Ustedes lo vieron a Liberda, el puntero izquierdo, donde estaba trabajando. Roberto Ferreiro que da a Perfumo. Albrecht. Shalkovsky que le va anticipando bien a Mas. Y que lo está marcando fuerte a Mas. La pide Marzolini en el otro campo. Sin embargo, prefiere dar sobre su compañero Ferreiro. Onega queda a Ratín. Cerca de él de la mata. No va el pase hacia él porque quita a Suski. Ahora sí recibe de la mata. Se la deja a Rojas. De la va levando el hombre. Entra en el área, maniobra de Onega. Entraba Daniel. Y la pelota se pierde. Cuando hay una jugada buena, siempre el público aplaude. Bueno, saltó equivocadamente Gómola. Banach que recibe en la punta derecha. Perfumo. No ha tenido problemas serios la última defensa argentina. De la mata. Pero le cuesta trabajo armarse a nuestro equipo. Muy lento se hace el transporte. Onega. Otra vez retrasa el juego. Avanza Ferreiro. Ferreiro tiene noción para irse. Ahí se la robó Zadek. Quedó Perfumo en posición incómoda. Solamente lo persigue Albrecht. Entra Zadek. Vuelve a tomar el rebote. Va hacia el arco. Está seguro Roma en la defensa de los tres panos. Contraataque muy peligroso. La pide Alfredo Rojas que está libre. Onega. Ahí se adelanta de la mata. El entrenador polaco está constantemente tomando apuntes de lo que está sucediendo en el partido. En el medio campo Argentina se está agrupando demasiado. Está jugando la pelota mucho al pie sin buscar el espacio vacío. Ahí se encontraron Daniel y Vicente de la Mata. Shalkovsky en la marca. Él la lleva el hombre de Polonia. Albrecht. Lo busca Ratín. Levanta Ratín. Sale Anshok. Que ha tomado bien la marca del puntero. La pide Liberda porque era Zadek el que avanzaba por allí. Lubansky el piloto la roba. Habilitado está Liberda. Cerca de Ratín que la toca. Ferreiro al suelo. Ratín que toma ese rebote. Alfredo Rojas. Shalkovsky que se afirma bien en esa marca. Se la lleva de la mata. Roberto Boicochea entiende que el hombre de Polonia, Shalkovsky, cometió el FAO. Banco Argentino que mira también. Hermindo que aparece por la izquierda. Moj y Hermindo nega había cometido FAO. Mazul. La recibe justamente Maz. El rebote lo toma Anshok. Avanza Liberda por la punta. El hombre más peligroso sin duda. Sigue Liberda. Entra al área. La alargó. Y entonces Roma es el que recibe. De la mata la pide. Marzolini se va adelantando. Cambia. Bueno, la peleó Daniel. La vino a buscar y la recibió. Ahí está Ratín. Ferreiro. Tiene mucho campo él. Lo persigue. Su puntero que es Liberda. Ratín. Hermindo nega. Saca Shalkovsky con fuerza. Hermindo evita el lateral. Ahí está Banash. Se encuentra bien con Moj. La tocó a tiempo Marzolini. De la mata. La pide Daniel Onega. Ratín. Ferreiro. Ferreiro. De evolución al número 5 que aparece como puntero. Daniel cerca de él. Se va por el medio. Alfredo deja pasar. La recibe Hermindo nega. Lo busca Alfredo. Cabeció Rojas. ¡Gol! Estaba Opsay. Estaba Opsay el tanque cuando cabeció esa pelota. Ya había sido... Pero vamos a hacer notar que cada vez que el equipo argentino Boch busca profundidad, encuentra. En tanto, el traslado de la media cancha lo está haciendo demasiado lento. Saca a Marzolini. Más que vuelve a la punta izquierda. Frente a él Moj. Retrasa más y encuentra a Marzolini. Este cambia con Ratín. Hermindo nega. Va entrando más. Shalkovsky le gana la posición. Lo persigue más. Se han encontrado dos hombres fuertes que han protagonizado un duelo a paz. Ahí está el polaco. La pedía Gómola en su arco. Roberto Perfumo para. Y entrega a Ratín. Campo de Polonia. Ahí está Alfredo Rojas. Otra vez Ratín. Y Sermindo nega. Va a tirar. Lo hace desde muy lejos. 44 minutos del primer tiempo. Argentina 1. Polonia 0. Moj. Demora también y tiene problemas para armarse el equipo de Polonia. No se ha producido ningún cambio todavía. Cubre Perfumo la entrada del jugador Sadek. Ahí está Ratín. Casi la pierde frente a Lubansky. Se va Ratín. La pide Alfredo Rojas. Buen toque. Se va Onega. Avanza toda marcha. Otra vez Alfredo. Retrasa de la mata. Ratín. Onega está en la punta derecha. Ferreiro. Otra vez Ratín. La pelota vuelve al mismo lugar. De la mata. Más atrás aún. Marzolini. De la mata que recibe. La tocó inteligentemente para más. Una media vuelta. Va al centro. Entra como tumba. Alfredo Rojas. Ustedes lo vieron. Y se perdió por escasos centímetros el segundo tanto argentino. Ahora sí que habían llegado. La juega Perfumo en dirección a De la Mata. 45 minutos del primer tiempo. Ha terminado ya reglamentariamente. A partir de este momento descuento. Argentina uno. Polonia cero. Lubansky. Contraatacan los visitantes. Banach se colocaba para recibir. Ahí va Albrecht a salvar la situación. De la mata la pide. Se encuentra con Ratín. Diálogo para Alfredo. El hombre de más movilidad. El más importante sin duda de la delantera argentina. Está solo. Tiene que resolver todos los problemas. La recibe Liberla. Va entrando Zadek. Y Ferreiro. Ha terminado el primer tiempo con el triunfo. De la selección argentina de fútbol. Por uno a cero. Sobre la selección polaca de fútbol. El gol argentino. Más. A los diez minutos del primer tiempo. Se van retirando ya. Y les recordamos que no se ha producido ningún cambio. Y pueden producirse tres. Y el arquero. En cualquier momento. Termina el primer tiempo. Argentina uno. Polonia cero. En Telefútbol. Escucho, Borocator. Bueno. El difícil, el cambio. Es por supuesto el polaco. Es el número ocho. Mosh. Reemplazado por el número toce. Blaut. Le doy los números para que usted después se arregle como pueda. En el equipo argentino entró Sarnari con el número catorce. A reemplazarlo a De la Mata. Y Taravini entró con el trece. Que es el que se está yendo en este momento por la punta derecha. Reemplazándolo a Daniel Onega. Mientras Hermindo Onega cubre la plaza de número diez. Lo que no entiendo es cómo Hermindo Onega cambia de número en sus espaldas y sale con el diez. El mismo número con el cual sale al comienzo del encuentro es el que tiene que conservar durante todo el partido. ¿Comprendió los cambios, Julio? Bueno, perfecto. Siga usted. Gracias. Se moviliza el equipo polaco que ha recibido solamente un cambio. Vanash que retrasa atrás a Blaut. Va a tirar el doce. Con fuerza. Entró bien el reemplazante de Moj. Ahí está uno de los ingresados. Taravini. Retrasó Alfredo y va recibiendo Taravini. Otra vez Alfredo, que se la lleva guapamente. Habilitado está Hermindo. Se frenó, cambió su pierna izquierda. Gran cambio de pelota. Lindo cambio de pierna. La colocó para su izquierda y remató escasamente desviado. El referí del encuentro recién se dirigió aquí a la policía para solicitar que saquen a los chiquilines que estaban dentro del campo de juego. Son esos chicos que siempre me quieren abrazar cuando hago el reportaje. Ahí se va bien por la punta. El jugador Rojas. Recibe Hermindo Negra. Jugando ahora con el número diez. Jugando como interior izquierdo. Ahí está Albrecht. La recibe Hermindo. El pase es para Taravini. Que juega sobre la punta derecha. Ferreiro. Lo busca Ratín. Salió Oslislo. Otra vez Ferreiro. Impide la entrada de Lubansky. Alfredo Rojas. La pie de Hermindo es de él. Intentaba proyectarse a Albrecht sobre la punta. Está cubierto su puesto por Sarnari. Hizo buen relevo. Ahí es Plaut. Va entrando Lubansky. La enganchó el piloto frente a Perfumo. Se lo va llevando. Y desde el suelo el hombre de Racing manda al córner. Perfumo inteligentemente le fue achicando campo. Lo hago contra la raya. Vanash lo ha de proyectar desde la punta derecha. Lubansky, Liberda y Plaut para cabecear. Cabeceó Ratín hacia atrás. Tiro, Lubansky. Gol. Liberda. El puntero izquierdo recibió y mandó al fondo. Uno a uno. Perfumo inteligentemente le fue achicando campo. Lo hago contra la raya. Vanash lo ha de proyectar desde la punta derecha. Lubansky, Liberda y Plaut para cabecear. Cabeceó Ratín hacia atrás. Tiro, Lubansky. Gol. Liberda. El puntero izquierdo fue el autor del empate. Cuando estamos en cinco minutos del segundo tiempo. Polonia y Argentina uno a uno. E hizo el tanto el hombre que había sido de mayor peligro en la delantera del equipo polaco. Liberda. Que recibió muy solo ese rebote. Armindo Onega. Ahí está Ratín. Retrasa para que entre en juego Roberto Ferreira. Cerca del Tarabini. A Ferreira. Va peleando con el choque. Y en último término el hombre de Polonia lo obliga al argentino a mandar a Ferreira. Berna, el médico de la delegación, viendo al equipo argentino. No hay problemas físicos en la apariencia. Ahí está Tarabini. Que juega de puntero a derecho. Luchó Liberda. La pierde. Ahí va a entrar Sarnari. Colocó bien su pierna blauta. Banas. Sadek es el hombre polaco que la perdió. Luchando por Marzolini. Albrecht. Para el equipo argentino. Puntada inicial de la selección. Ratín. Onega. Al suelo el jugador Suski y Favre. Va entrando Alfredo. Lo busca Armindo Nega. Sale el libero. Oslis no. Liberda. Más movilidad en el equipo polaco ahora. Está solo en la punta Lubanski. Tan solo que está offside. Offside. Buena apertura a la punta izquierda. La quitó muy bien el jugador Blaut. Con cuatro delanteros va atacando Polonia. Recién se acopla en sus dos mediocampistas. Sadek que aparece por la derecha. Banas. Puntero derecho. Va a tirar. Rebotó en el cuerpo de Liberda que estaba cerca de él. Vamos a repetir la constitución de la delantera argentina. Tarabini está en la punta derecha con el número 13. Sarnari está jugando de mediocampista como jugaba de la mata. Alfredo Rojas continúa igual. Hermindo Onega es el que está con el número 10 en las espaldas jugando de interior izquierdo. Y en la punta izquierda está más. Eso es teóricamente. Porque justamente en este momento los wines han cambiado de posición. Exacto. De cualquier forma son dos punteros izquierdos los que están jugando en la selección nacional. Blaut. El único cambio de Polonia. Liberda que aparece por la derecha. Hombre de gran movilidad. Ahí frenó a Marzolini y ahí lateral. 10 minutos del segundo tiempo. La selección argentina y la selección polaca uno a uno. Sale Perfumo. Entrega a Hermindo Onega. Intenta armarse el ensayo de armazón. Ahí la pide Alfredo. Lo busca otra vez a Onega y saca Oslislaw. La recibe más. El libero va al suelo. Continúa el juego. Blaut. Offside de Panache. Puntero derecho que aparece por la izquierda. Argentina se está adelantando ahora en bloc. De allí es que se producen estos offside tan seguidos. Albrecht. Marzolini. Hermindo Onega. Queda un hombre atrás. Lo dejó solo a Tarabini. Va al centro de este. Está solo, cómola, sin que nadie pueda llegar a molestarlo. Shalkovski. Marcador lateral derecho. Devolución al marcador. Blaut muy cerca de él. Prefiere cambiar. Se va adelantando a Anshok. Que juega en lugar de Ferreiro. De Marzolini. Ahí va Anshok. Lubanski. Pasó muy mal. La recibe Armindo Onega. Contraataca a los argentinos. Alfredo Rojas. Lo persigue Suski. Se la sigue llevando Alfredo. Ahí está Prieta. Lubanski la pierde. Se adelanta Ratín. Buen anticipo ahora. Cerca del Alfredo. Refiere cambiar a Tarabini. Tarabini en la punta derecha. Ferreiro. Entra Ratín. Se había adelantado Sarnari. Ahí se adelanta Marzolini. Probó sobre el arco. Rebotó en Blaut. Marzolini Sarnari. Entra el área. Va a tirar. Lo hace de punta de viado. El señor Roberto Goykochea entiende que pegó en el jugo. Y hay córner entonces. Van a observar dónde se coloca Shalkovsky dentro de los palos del equipo polaco. La posición del arquero es agazapada como para el resorte. Se le escapó a gomo del arquero. Anshok. Es liberda. Bien retrasado el puntero. Enzalla a toda marcha. Sacárselo a Ratín de encima. Indudablemente parece que la consigna argentina en este segundo tiempo es rematar más de media distancia. Le hicieron caso a Borocotó. Perfumo. Sarnari. Silvio Marzolini. Frente a Zadek. Está siempre por la derecha. Más que se la devuelve a Marzolini. La pretende defender el hombre de Boca. Y hay lateral. Más. Blaut queda en el medio. Ahí está Armindo Negra. La entregaba otra vez a Más. Pero quita Blaut. Zadek retrasado y devolución a Blaut. Va entrando Lubansky. Se va a hacer firme al brecha. Saca en dirección a Ferreiro. Devuelve corto a Perfumo. Que salvó con solvencia la situación. Ratín. Alfredo Rojas. Zarnari que lo busca Armindo. Y Shalkovsky da a Gomorra, su arquero. Devolución a Shalkovsky. Más. En aquella punta, en la demás, cada vez que se encuentra con su marcadora, hay bastantes fricciones. Salen chispas. Shalkovsky. Hombre de transporte de juego. Zadek. Maniobra del número 10. Frente a Ratín. Se la llevó Zadek. Salió ahora Albrecht. Se adelanta Breitza. Se la lleva Zarnari. Maniobra del hombre River Plate. Ahí está Ratín. Se amontona la delantera argentina. Ahí la pide Alfredo Rojas. Es de él. Ratín se debe retrasar. Buena maniobra el hombre de boca. Otra vez Alfredo. Enzalla una pared para Armindo, que estaba sobre la derecha. Banach. Muy retrasado el puntero derecho. Zadek. Shalkovsky. Lubansky entrega muy mal. Más retrasado a Marzolini. Ratín. Zarnari. Apareció Blaut. Y ahí hizo Favre. Albrecht que intenta adelantarse. Darle ánimo a su equipo. Ahí está Zarnari. A ver si puede ser. Quita Blaut. Zadek. Muy retrasado. La pide Liberda. Observen cómo corre. Gran velocidad. Salió Perfumo. Figura de seguridad en la defensa argentina. Taravini. Ratín. Zarnari. Avanza el hombre arriba del play. Quita ahora con comodidad el jugador Breida. Se escapa Liberda. Puede ser peligroso. Lo cerró Ferreiro. Ahí resuelve él. Mientras Lorenzo sigue observando. Y empatan uno a uno. Muy mala esa entrega. Entra Zadek. Va a probar puntería. Con fuerza y muy desviado. Se escapaba más. Pero Tchalkovsky. Ha demostrado ser buen marcador lateral. Suski. Blaut es el que avanza. La pide Zadek. El 10 que se ha movido mucho. Buena entrada para Lubansky. Sale ropa. Cómodo y detiene. Arranque argentino. Es Marzolini. Hermín Donega. Lo ve a Ferreiro. Es él el que avanza. Tiene franja. Recién ahora está Liberda para marcarlo. Retrasa el fútbol. A Ratín que entrega muy mal. Lubansky queda salvo. Y hay la posibilidad de otro cambio. En el equipo polaco. Justamente el equipo polaco es el que avanza. Había una entrega incorrecta. Y Lorenzo haciendo bocina. Que avancen. Que se distribuyan en el ataque. Hay un tiro libre que favorece al equipo polaco. A la altura de la línea media y maquinaria del equipo argentino. Pero es Blaut. Que entrega a Banach. Cuando se ha producido ya el cambio en el equipo polaco. Buen tiro. El que salió es Lubansky. El piloto. Avanza justamente Blaut. Frente a Ratín. La pide Faber. Saca perfumos. Apagate. Ahí la recibe Faber. Entrega a Banach. Va a correr. No la alcanzó y lateral. Tendríamos que verlo a Borocotó. Trabajando entre la platea. Marsolini que entrega a Onega. Quita a Preisa. La lleva Blaut. Ahí está Perfumo para quitar. Va a ver que reemplaza a Lubansky. Está jugando sobre la punta. El equipo argentino no consigue armarse durante esta segunda parte. Y empata con el seleccionado polaco. Uno a uno. Shalkovsky. Ahí está Banach en la punta derecha. Devolución a Shalkovsky. El rebote es de Ratín. Otra vez Ratín. Alfredo Rojas cerca de él. Demasiado cerca tal vez. Cambió. Buscándola más. Lo encuentra. Eso nega. Tiró el centro. Rebota en Shalkovsky. Ha sido una columna impasable. Por aquel sector el hombre de Polonia. Va a ver muy retrasado. Lo busca Sadek. Este a Liberda. Frente a Ratín. Habilitado está Banach. Contraataque el equipo de Polonia. La pide Sadek. Va a ensayar tiro al arco. Y ahí sacó Perfumo en la colaboración de Albrecht. Ratín queda a Sarnari. Indudablemente el cambio del equipo argentino poniendo a Taravina en la punta. Ha tenido intenciones de agrandar la cancha. Pero hasta ahora Argentina no lo ha conseguido. Porque su defecto está en el transporte de la media cancha. Van luchando Shalkovsky y Mas. Se hizo fuerte en la marca del hombre de River Plate el jugador de Polonia. Al foul le recibe Hermindo. Lo obliga a correr a Mas. Va entrando. Y el hombre de Polonia mandó al córner. Shalkovsky mandó al córner. Que favorece al equipo argentino. Cuando se cumplen ya 22 minutos del segundo tiempo. Argentina y Polonia. Viene ya al córner. Sale Gómola. Entra Ferreiro. Tiro sobre el arco. Muy inteligente el hombre de Independiente. Se tiró en las puertas del área viendo el arco. Hizo Gómola porque Alfredo Rojas siempre está buscando hostigar al arquero cuando viene al centro. Lorenzo que juega su partido también. Y el público al equipo argentino. A pesar de que no está jugando bien. Faber tiró muy cerrado por Ferreiro. Totalmente despectuoso el disparo. La recibe Faber. La dejó a Sadek. La enganchó muy bien el número 10. Frente a Ferreiro. Va a tirar el centro cómodo. La para Ratín. También cómodo en área argentina. Hermindo nega retrasado y con claro para jugar. Contraataca el equipo argentino. Ahí se va por la punta más. En salla toda marcha. Tratar de alcanzar. Gómola muy tranquilo. Blaut. Mediocampista polaco. La peleó allí Marzolín. Frente a Tchalkowski. Ahí lateral para Polonia. Tchalkowski entrega a Gómola. Arquero polaco. ¡Gómola! ¡Gómola! Se va Suski. A Faber. Avanza por la punta Faber. Frente a Ferreiro. Intenta burlarlo. Colocó su pierna izquierda y córner. Que favorece al equipo polaco. No ha encontrado dimensión apropiada para el juego el equipo argentino durante la segunda parte. Faber y Liberda junto a la pelota. Lo dejaron a Liberda. Se adelanta en shock. Todo Argentina en su área. A Faber. Frente a Ferreiro. Taca. La Banache. Sacó Perfume. La recibe Breiza. Breiza dio sobre Liberda. Ahí está Sadek. Que le cuesta trabajo dominar. Quita a Ferreiro. A Onega. Es defectuoso el pase. Sadek. A Oslislo. Oslislo es el capitán del equipo polaco. Suski. Ancho. También juegan hacia atrás ellos. Oslislo. Sacó Taravini. Ahí fracción del hombre de Polonia. Oslislo. Ferreiro que entrega a Taravini. El equipo argentino que ensaya. Se va por la punta. No persigan shock. Le quedó chica la cancha y el hombre de Polonia habría sacado. Bueno, es uno de los pocos intentos que Argentina hace tratando de buscar el lateral. Va el córner. Va el córner. Mucha gente de Argentina en el área polaca. Cabeceaba Alfredo. Entra Martín que no la pula le puede pegar. Se la lleva Blau. Rápido el contraataque. Panache. Se va a toda marcha por la punta. Frente al Albrecht. Lo cierra Marzolini. Se la lleva por Argentina. La pelea Sarnari. Aifau. Ya lo había indicado el señor Boyko Echea. Y en rigor de verdad ha penado con una excelente justicia el árbitro argentino. Ratín. Sarnari. Otra vez a Ratín. Más que aparece por la punta derecha. Ferreiro. Onega que lo busca otra vez a más frente al shock. Lo va superando. Entró el área. Quedó tendido. Haber. Para Ponoy. Da Suski. Zadek. Va entrando ahora Banache. La recibe Liberda. Otra vez a Banache. Toque buscando la Liberda. Lo encuentra el puntero. Totalmente solo. Tira sobre el arco. Marzolini entregó a Ratín. Esta vez el público argentino alienta constantemente a su equipo. Y recién escuchábamos ese grito tan común. Dale campeón. Dale campeón. Como si fuera una despedida. A todo esto continuamos sin jugar bien. Es cierto. Más está como puntero derecho. Ahí se va Albrecht. La pide Onega. La vuelve a tomar Onega. Rebota en Osisló. Es difícil pasar. Suski a Blau. Blau a Banache. Está abierto el abanico de la delantera polaca. Liberda. Es el hombre que maneja como un titiritero a su equipo. Otra vez Banache. Se va colocando ya Liberda. Y quita entonces bien Marzolini. Desde muy atrás a Arnari que se la da a Onega. La pide más. Devolución a Onega. La enganchó Armindo. Pretepeza a adversarios. No hay nadie cerca de él. Blau que no alcanza. Suski sigue. Lo persigue Alfredo. Suski habilitó muy bien a Banache. Aparece por el medio el número 100. Es Zadek. El hombre que tenía la pelota. Retrasa a Suski. Julio Ricardo. Una opinión así personal. Tarabini sí maneja las dos piernas y puede jugar en la punta derecha. Pero más tiene una que es muda. Y la otra es la que puede manejar. Exacto. Y justamente no es la punta derecha la que le conviene. Ahí se va Armando Ratín. Armindo nega. La pide Sarnari. Mucha gente que va quitando. Se la llevó Faber. La fumo que domina. Se la lleva el zaguero argentino. Campo adversario. Entregó a Armindo nega que aparece por la derecha. Lo busca Alfredo. Sale Gómola. Arquero de Polonia. Argentina con muy poca claridad cuando arranca por el centro. La gente cuando está avanzando no levanta la cabeza. No tiene panorama para las puntas. Y las puntas están siendo poco usadas. Gran jugador Liberda. Daba Zadek. Pero vuelve a surgir Ferreiro. Entrega Sarnari. Recién ahora Campo de Polonia. Guitabreza. Anshok. Haber. Que comenzó jugando sobre la punta izquierda. Cambiaron otra vez los punteros, Julio Ricardo. Nos adelantamos un poco nada más. Es cierto. Ya están cambiados los punteros del equipo argentino. Blaut. Da a Banas. Liberda cerca de él. Siempre cerca de todos para acompañarnos. Ahí está él. Se la devuelve a Banas. Entra peligrosamente. Salió Perfumo. Cubriendo la buena entrada de Banas. Se la lleva el hombre argentino. Banas pelea. Y hay Faut. Está cruzándose siempre bien Parfumo. Ahí quedó sentido. La pide Fernani. Ahora Onega. La pasa muy mal. Está Blaut ganando la media cancha. Entrega Faber. Está un poco descuidado. Entra toda marcha. Tira centro hacia atrás. Rebote en Ferreiro y córner. Faber sí ha utilizado muy bien la punta izquierda. Está mandándose siempre hasta las últimas líneas. Y le ha creado un serio problema a Ferreiro. Liberda que es el que acompañaba allí. Entraba Zubki. Quita Ratín. Alfredo Rojas que pretende movilizarse sobre la izquierda. El técnico polaco dando instrucciones junto a una de las líneas hace un momento. El técnico polaco está en la punta que le corresponde. Hermindo Onega. Maniobra frente a Faber. La quiso entregar. Surgió en shock. Ahí la pide Faber. Se la da Liberda. Blaut. Manage en la punta derecha. Está bien abierto. Siempre recibe abierto. Va al centro. Para Perfumo. Se esfuerza para evitar el córner. Marzolini cerca de él. Albrecht. Alfredo Rojas. Blaut quitaba. La recibe más. Lucha con Shalkovsky. Freyza cerca de él. Sigue más. Es demasiada gente. Lo cerraron. Tifao. Protesta. El jugador Breiza del equipo polaco. Protesta porque dice que más siempre se tira. Como si lo conociera. ¿No es cierto Borocotá? Bueno. Lo debe haber conocido después de tres o cuatro veces. Muy fácil. Carnary. Ratín que no alcanza a dominar. Ahí está más avanzando por la derecha. Pelea, pelea todas. Tal vez sea su mejor virtud. 32 minutos del segundo tiempo. El seleccionado argentino empata. El seleccionado argentino empata. Frente al seleccionado polaco. Uno a uno. Anshok. que retrasa buscando a su arquero Gómola. Breiza. Shalkovsky. Hace transcurrir el tiempo. Favorece el empate a las pretensiones del equipo visitante. Ferreiro que no puede engancharla. Se escapa por ahí Zadek. Se la lleva entre dos. Saca Ferreiro. No definitivo. Albrecht. Marzolini. Onega que no alcanza. Ahora sí, da a Marzolini. Ahora lo pueden eludir a Blaut. Este cambió muy bien. La recibe Banach. Abierto y solo. La pasa a Liberda. Va a entrar Liberda. Cayó. Pero cayó por el esfuerzo. No la alcanzaba. Zarnari. No busca Taravini. Va luchando. Va a proyectar Taravini. La pide más. Y en el otro extremo. Vale. Entra. Va a cerrar y tira. Y salvó prácticamente Shalkovsky. Otra vez Taravini. Elude un hombre. Va a tirar el centro. Lo hace. Saca Shalkovsky nuevamente. Pelea de Taravini con Banach. Triunfa el hombre polaco. Buen taco. Buena habilitación a Shalkovsky. Revolución a Banach. Y toma Arzolini. Muy bien. Entrega a Taravini. El hombre independiente a Onega. Hubo foul. En perjuicio del puntero argentino. El público argentino está entusiasmado todavía con su seleccionado. Lo empuja y está como esperando el gol. Vamos a ver a ver si le llega. Albrecht que se adelanta. Va a ensayar. Rebota en la espalda de un hombre de Polonia que queda muy sentido en el suelo. Se va a liberda. Por la punta derecha. Sadek. Ahí lo están atendiendo al hombre de Polonia que recibió el pelotazo de Albrecht. Ahí está Armindo Negra. Suski es el hombre que de cualquier forma salió a buscar la pelota. Ferreiro. Armindo. Buena entrada de Sarnari. Como la que detiene. Bueno, en estos últimos minutos Argentina sí está apretando. Y eso es lo que quiere el público. De allí el aliento. Lorenzo está dando instrucciones. Schalkowski. En la iniciación del juego. Iba a entregar a Banach. 35 minutos del segundo tiempo. Argentina y Polonia uno a uno. El gol de Argentina en el primer tiempo Onega. Más. Perdón, fue más el autor del primer gol argentino. Y en la segunda parte empató Liberda. Los dos punteros izquierdos autores de los tantos. Ahí recibe Liberda. Que no juega de puntero izquierdo en la segunda parte. Marzolini frente a Blaut. Perfumo. Sarnari. Alfredo Roja la pide. La recibe Alfredo que entró poco en juego en el segundo tiempo. Arratín que se adelanta. Tarabini. Se frena el hombre independiente frente a Schalkowski. Se va Tarabini. No puede. Ahí está Breida. Que había cubierto la marca de Schalkowski. Sadek. El contragolpe lo recibe los delanteros con un solo pelotazo. Sigue Sadek maniobrando. Liberda que no alcanzaba. Y por salvarlas. Apuntaba bien Julio Ricardo. Con un solo pelotazo los polacos están arriba del arco. Argentina tarda mucho para llegar. Entra el número 14 y sale el número 7. El 14 es Katecha. Y el número 7 es Panas. Y el número 7 es Panas. Repito. Entró el número 14 y salió el número 7. En matemática nos entendemos mejor con Julio Ricardo y los polacos. Exacto. Galetschka entonces, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno. Ahí la recibe Onega. Gratino. Se adelanta o intenta al menos el equipo argentino. Oslizlo que da a Suski. La va corriendo el jugador Sadek. Entró al área. La sacó Ferreiro y ahí está Perfumo recibiendo. Ahora sí tiene oportunidad a Rari para armar a su equipo. Hay campo. Lo hace lento el transporte. Cambiaron otra vez los winners argentinos. Bueno, no hay que pensar mucho para hacer, por supuesto, este tipo de táctica, ¿no? Ahí está Más. A Hermindo nega. Entrega a Alfredo. Se va por la punta roja. Perseguido por Ancho. Cuida la pelota, pero Sliesslo se la quitó. Siempre hay dos defensores polacos para un atacante argentino. Se están movilizando muy bien en las últimas líneas. Más es el encargado. Tarnari. Otra vez más. Entró al área y FAU. Teñalogo y cohecea el FAU en la misma línea del área. Ahí lo está marcando. Esta vez sí que lo levantaron a más, ¿eh? Y se coloca o nega. Y parece que se coloca para su pierna derecha. La espera pasada, Ratín. Hay mucha gente. Lo buscaban a Ratín. Tacó Galechka. Bien retrasado. Primera intervención del reemplazante de Banacho. Se va Sadek por la punta. Es un hombre que espera bien el contraataque. Un solo pelotazo y ya está armado el ataque del equipo polaco. Ahora lo hace lento. La verdad que Sadek ha caminado muy bien toda la cancha. Blaut queda a Galechka. Devoluciona a Blaut. Lo hace entrar a Faber. Lo va cubriendo Albrecht para que Roma no tenga problemas. Nos vamos acercando a la finalización del partido. La peleaba Tarabini. Ferreiro. Perfumo frente a Sadek. Albrecht. Marzolini. Campo de Polonia. Ratín. Le cuesta trabajo armarse, conjugarse al equipo argentino. Ferreiro. No alcanza Zarnari. Otra vez Ferreiro. Polonia metió 10 hombres atrás ahora. Claro. Sin encontrar claridad ofensiva. Está bien que la zona polaca está muy poblada, pero Argentina no la encuentra. Ahí lo van buscando a Zarnari que entra con buenas posibilidades. Cómo la salió seguro en esta oportunidad. Tchalkovsky es la apertura de juego. Galechka recibe en la punta derecha. Lateral, señala el Leinman. 42 minutos del segundo tiempo. Argentina y Polonia, uno a uno. Perfumo. Frente a Sadek. Entregó Ferreiro. Suski para Polonia. No hay coordinación en el equipo albiceleste. Ahora sí, se va Faber en fuerte contraataque. Frente al Ferreiro. Tiró igual. Salió Ramos. Se le escapa. Ustedes lo vieron. El contraataque del equipo polaco fue en segundo. Y la proyección ofensiva argentina prácticamente como atada. No se larga. Suski. Ha trabajado. Se ha empeñado mucho Suski durante la segunda parte. Ratín, como el clásico, se entrega alfa argentino. Entrega Hermindo Onega. Se va Onega. Lindo perfil para su pierna. Se frena. Al centro, hacia atrás. Entraba con buenas posibilidades allí Alfredo. Shalkovsky. Buena, buen esfuerzo del hombre argentino. Ahí está Ratín. Frente a Sadek. Surgió Albrecht. Entrega a Alfredo sobre la punta izquierda. Argentina tiene que forzar creando. Shalkovsky. Entra en pelea allí Onega. Galechka. Marzolini en pelea con Fader. Allí está Albrecht. Todo el equipo argentino en campo polaco. Le va a Cernari. Entrega más que ensayos de larga distancia. ¡Cernari! ¡Echid! ¡Perfumo! 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 Han escuchado ustedes y han visto al director técnico argentino dando instrucciones. ¡Echid! 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 Se va Zadek y quita Ferreiro 45 minutos ya del segundo tiempo Argentina empata con Polonia 1 a 1 Es el partido despedida de la selección nacional El próximo martes parte rumbo a Europa Ahí se va Alfredo Rojas por la punta derecha Lucha con tres Anshok se la lleva Es que siempre hay superioridad numérica de los defensores polacos Peligroso contraataque, se va Liberla Una de las figuras más importantes Frente a Perfumo Se esfuerza Perfumo y se esfuerza también para evitar el córner Prácticamente sobre la hora Ahí está Hermindo Negan Zarnari Entra Marzolini De evolución a Zarnari Salió Suski Que a cualquier lado destruyó Esa posible construcción argentina Ferreiro a la espera No hubo momentos brillantes Durante el partido sin duda Excepto Julio Ricardo Esos diez primeros minutos argentinos Que hicieron pensar en una posibilidad Inclusive de goleada Luego Argentina se quedó Galecka Es el hombre de Polonia Que la deja Y el tiempo va pasando Favoreciendo las intenciones Del equipo polaco Que se da por muy satisfecho Con un empate Según la mentalidad futbolística europea El empate en campo visitante Es un triunfo Ferreiro Pega Mucha gente pasando Queda Zarnari Y quita Oslislo Otra vez Ferreiro Lo busca más Ahí está Oslislo Suena el silbato de Goicoechea Y termina el partido Ha finalizado el partido Entre las elecciones de Polonia y Argentina Empate de uno a uno El gol argentino más en el primer tiempo Y el de Polonia Libera en la segunda parte Saludos en el centro del campo de fuego La invasión De una parte del público De Chiquilines El equipo argentino Que saluda Al público argentino Y esta es la despedida De los argentinos Porque el martes Parten rumbo a Europa Saluda ahora El equipo con A Y se termina Este debut Prácticamente con despedida Del equipo argentino Uno a uno Bueno Alfredo Canal 13 ¿Qué pasó en este partido? Bueno este Creo que Fue difícil Este El equipo europeo fue muy bien Este Quiero saludar a todo el público argentino En la despedida Confíe porque No vamos a jugar entero Un resultado no quiere decir todo Este También a los muchachos de Boca Que están en la candela Escuchándonos Mi deseo de triunfo A todos los muchachos Un cariñoso saludo Y en fin Que sigan los éxitos Que Boca es grande Este A toda la afición argentina Un saludo muy cordial Hasta luego Gracias Alfredo Hasta luego